Quedémonos Que este momento lo quiebra el mínimo aliento Quisiera estar por siempre así, besándote Como una estatua de nylon por la eternidad Se ve que el tiempo que pasa y no se pasa Pasa y se lleva el alma Así Temo por el tiempo Quedémonos un rato más Sin respirar Que este momento Quiebra el mínimo aliento Quisiera estar por siempre así, besándote Como una estatua de nylon por la eternidad Si, cariño Temo por el tiempo Que pasa Y no se para Pasa Y se lleva el alma Si, el tiempo pasa y no vuelve más En todo caso da la vuelta y no sorprenderá Pero nunca el alma será la misma Y tal vez ya no me habes Algo cambie Yo nunca lloré Pero tú no sé Y este instante es exclusión La realidad es cruel Cambiante y no separará Y tú 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 No volverás ¡Bravo! 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 ¡Te felicito! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Fu ¡Ya! ¡Para caballo. ¡Ex productivo!